En la lección 3 daremos la definición en algunas propiedades del operador producto. Dicho operador, al que denotaremos por la letra griega pi, que es la equivalente a la latina P mayúscula, es un operador que nos va a permitir expresar de forma abreviada productos donde los factores tengan la misma estructura. Por ejemplo, si partiéramos de 10 valores, x1 sería el primer valor, x2 el segundo, x3 el tercero, y así hasta llegar al número 10, y quisiéramos obtener su producto, si quisiéramos obtener lo que vale x1 por x2, así hasta llegar a x10, una forma abreviada utilizando dicho operador sería indicarlo de la siguiente manera, productorio de los x sub i valores, donde el subíndice i varía desde 1 hasta 10, puesto que tenemos 10 valores. El producto puede hacer referencia no a todos los valores que tengamos, sino a unos cuantos. Por ejemplo, si de los 10 valores de los que habíamos partido queremos obtener el producto del cuarto al noveno, lo indicaremos del siguiente modo, producto de los x valores, donde el subíndice i varía desde 4 hasta 9. También podríamos estar interesados en calcular no el producto de los valores en sí, sino el producto de sus cubos, el cubo de los 10 valores. Haciendo uso del operador producto lo indicaríamos del siguiente modo, producto de las x subí al cubo, donde i varía desde 1 hasta 10. Algunas de las propiedades del operador producto son las que aparecen a continuación. En la primera se nos indica que el producto de k veces x subí es igual a k elevado al número de factores por el producto de dichos factores. Obsérvese que es cierto, puesto que el producto de las k por las x subí sería igual al primer factor, sería k por x1, segundo factor, k por x2, último factor, k por xm. Con lo cual, como tenemos k multiplicado por sí mismo m veces, sería k elevado a m, y nos quedaría x1 por x2 por xm. Producto que podemos abreviar haciendo uso del operador producto del siguiente modo, producto de las x subí, donde i varía desde 1 hasta m. Queda, por tanto, comprobada esta propiedad. En la segunda propiedad nos indican que el producto del cociente es igual al cociente de los productos. Y obviamos su demostración, puesto que es de fácil comprobación. En la tercera propiedad nos indican que el producto de k m veces es igual a k elevado a m, lo cual es obvio, puesto que este productorio sería lo mismo que k por k por k m veces, o lo que es igual a k elevado a m. Propiedad, por tanto, comprobada. La cuarta propiedad nos indica que el producto de los m primeros números naturales es igual a m factorial. Bueno, esto no es otra cosa que la consecuencia de la definición del factorial, puesto que este producto es 1 por 2 por 3, así hasta llegar a m, que es tal y como se definía la factorial del número m. En la quinta propiedad, haciendo uso de las propiedades de la función logarítmica, lo que nos indican es que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Algún productorio con nombre propio, muy interesante en el campo de la estadística, es la media geométrica. Si tenemos m valores, x1, x2 hasta xm, se define su media geométrica como la raíz del producto de esos m factores y el radical de esa raíz es m, es decir, el número de factores.